Música No me sale nada Ay, no Me tengo la taza Música 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 Estaré en ese instante Y no lo dejaré Deslizar en recuerdos viejos Música 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 Entre caminos, el dolor, el ronero me da y yo lo sentirá A su fin, mientras te mueras el sol Y algún su nombre se mató Con agotito de verdes y canes Entre caminos, el dolor, el dolor, el dolor Tómate el tiempo y me sorprendí A su fin, mientras te caminaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!